Hola, mi nombre es Javier Cortés, soy oncólogo médico, en este momento responsable del proyecto del programa de cáncer de mama del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y también del IOB Institute of Oncology en Barcelona y Madrid. Por lo tanto, una vida compleja. Y la verdad es que es fácil, no es fácil hablar de algunos fármacos, es fácil hablar, en este caso, de hirulina. ¿Por qué es fácil? Es fácil porque no es fácil aumentar la supervivencia en cáncer de mama metastásico. Pocos fármacos lo han logrado y ninguno en aquellos pacientes que han recibido taxanos y antraciclinas. Se han estudiado diversas estrategias, estrategias de combinación, estrategias de otros fármacos en monoterapia, ninguno lo había conseguido y la verdad es que la hirulina ha sido el primero en hacerlo. Esperemos que en el futuro haya muchos otros que también lo logren. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué hay un fármaco que, sin haber demostrado una ventaja clara en control de enfermedad o en tiempo de progresión, ¿por qué un fármaco como este puede aumentar la supervivencia? La respuesta no la tenemos, pero conforme vamos conociendo mejor cómo funciona la hirulina, cuáles son sus distintos mecanismos de acción, la verdad es que nos puede dar una idea sobre qué puede estar pasando. Me gustaría resumirlo en tres o cuatro aspectos. Primero, la hirulina es un antimicrotúbulo, como otros, y desde mi punto de vista esto es importante, pero no es imprescindible para el aumento de supervivencia que ha demostrado. Si lo son, otros mecanismos de acción. Me gustaría resumir tres de ellos. Hay más, pero tres. Uno, optimiza la vascularización de los tumores. Esto lo que produce al final es una transformación en el contexto hipóxico de los tumores, es decir, la baja oxigenación se optimiza, se mejora, y por lo tanto, esas células que hipóxicas tienen un comportamiento mesenquimal, unas características mesenquimales, un fenotipo mesenquimal, transforman a un fenotipo epitelial, simplemente por la mayor oxigenación. Y todos sabemos que el comportamiento epitelial es mejor comparado con el comportamiento mesenquimal. Pero es que, además, la hirulina de forma directa sobre las células tumorales también es capaz de cambiar el fenotipo mesenquimal en fenotipo epitelial. Y esto se ha visto de dos formas distintas. Una, simplemente estudiando la morfología de las células. Es morfología mucho más epitelial cuando se han estado expuestas a la hirulina. Pero es que, además, tanto por inmunostoquímica como por cuantificación de la proteína, se ve que aumentan los marcadores epiteliales, disminuyen los marcadores mesenquimales. Por lo tanto, mejora claramente el fenotipo de mesenquimal epitelial, bien sea de forma directa, bien sea optimizando la vascularización. Pero es que, además, tiene otro efecto que creo que es muy, muy importante. Y es que disminuye la capacidad que tienen las células tumorales expuestas a la hirulina, tanto para la migración como para la invasión. Y se ha visto en estudios también en animales como cuando a los ratones se les ha puesto un tumor o células tumorales que han sido expuestas a hirulina o han sido expuestas a 5-fluororacilo, la capacidad de hacer metástasis de las células expuestas a hirulina es francamente menor. Por lo tanto, todo nos hace pensar que la hirulina tiene mecanismos de acción que condiciona el pronóstico de las células que no han podido ser o no han entrado en la apoptosis. Esto conlleva que el tumor se hace menos agresivo, con menos capacidad metastásica y probablemente también, como se ha visto en estudios preclínicos, con mejor capacidad de respuesta a tratamientos subsecuentes. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un fármaco que independientemente de los estudios que han demostrado aumentar supervivencia, sobre todo es un fármaco distinto. Es un fármaco distinto, es un fármaco que capacita al tumor de forma diferente a lo que hacen otros fármacos, disminuye su agresividad, mejora el pronóstico y al final, pues estamos ante un fármaco que aumenta la supervivencia. Por esto yo creo que debemos optimizar el tratamiento, utilizarlo cuanto antes, cuando podamos, porque hay una cosa importante, ¿no? No sabemos si los pacientes van a tener la oportunidad de recibir los mejores tratamientos en el futuro y por lo tanto intentemos dar lo mejor cuanto antes a la mayoría de las pacientes. Yo quería transmitir esto, quería mandar un mensaje de esperanza a todas las pacientes, creo que estamos mejorando el pronóstico, todavía nos queda mucho por hacer, todos los oncólogos, todos los médicos estamos juntos en esto, creo que la oncología en Brasil es magnífica, la oncología en Sudamérica es estupenda y a ver si podemos tener los mejores fármacos para todas nuestras pacientes. Gracias. 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 Gracias.